Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás